Yo no soy orador, yo no fui educado para hablar en público, no he hecho cursos de oratoria y todo ese cuento que la gente se imagina, simplemente soy una persona común y conviviente como cualquiera de ustedes que algún día decidió empezar este negocio y aprendió. Entonces cuando tú aprendes a hacer algo, pues te vuelves ejemplo de algo, yo no lo hago por el ejemplo, yo simplemente vengo a compartir algo que me funcionó, ¿sí me voy a entender? O sea, yo no lo hice para tener un negocio grande, yo no lo hice para ser libre, yo no lo hice para nada de esas cosas que uno piensa, simplemente lo hice para apagar el agua y la luz del mes en que yo estaba haciendo esto el primer mes. O sea, que relajados. Nunca pensé en tener un negocio del tamaño que está hoy, nunca pensé en tener esa cosa que se llama libertad. ¿Qué quiere ser libre? La palabra libertad es un poco compleja porque la mayoría de nosotros no la entendemos. Usted tiene que calificar, usted tiene que ganar lo suficiente para jamás volver a trabajar. En ese momento usted entiende que es libertad. Antes pues uno la entiende porque uno va al diccionario y busca y ahí está el significado. Pero es una palabra compleja, pero es bella. Es que usted viva, que usted viva, que aprenda a vivir la vida, que no piense en dinero, que no piense en necesidades, que simplemente deje que el corazón haga lo que tiene que hacer, que aprenda él a dirigirse a donde quiera dirigirse, que el cuerpo haga lo que tiene que hacer, no por obligación sino por, porque es necesario. Por ejemplo, si usted a las seis de la mañana no tiene ganas de levantarse, ¿usted se levanta o no se levanta? No. No, usted se levanta porque hay que ir a donde? No. Eso. Entonces que usted cuando a las seis de la mañana no quiera levantarse, pues no se levante. Se levante únicamente cuando tenga ganas de qué? De orinar. De orinar. ¿Sí va a entender? Eso es libertad, sí, sí va a entender. No es que sea, son detalles pequeños, pero que hacen la vida un poco más amable. Ahora hace más o menos, bueno, ya escucharon, yo vengo o yo hice el negocio en la ciudad de Popayano, una ciudad más o menos de 280 mil habitantes, cuando nadie decía que iba a poder hacer el negocio, todo el mundo decía que sí, que allá no funciona, que es una ciudad muy pequeña, todo ese cuento. Pero decidí alguna vez enfrentarme a mis retos, reconocer dónde estaba, porque generalmente nosotros no hacemos las cosas porque no sabemos dónde estamos. Y hace unos años empecé esta carrera que me he divertido, he llorado, ¿sí? Porque lloraba de frustración en algunos momentos, pero he aprendido. Y gracias a Dios, pues hoy en día solamente doy gracias porque yo no sé en qué momento vi esto. O sea, yo no sé en qué momento la vida me puso esto y mi Dios me dijo, pues hágale. Y comencé a aprender de a pocos, ojo, de a pocos, meta corta, meta corta, meta corta. ¿Sí? Entonces cuando ya llego a un nivel, yo no lo he sentido. Simplemente hice un camino que si usted se mete dentro de mí, usted va a ver que es lo más simple, simple que hay en este mundo. Yo no entiendo por qué la gente va a trabajar hoy en día. O yo no entiendo por qué yo trabajé hasta los 35 años, ¿no? 35, trabajé hasta que llegué casi a Esmeralda, fundador, hace como 9 o 10 años. Yo, sí, a los 3 años llegué a Esmeralda y comencé a descabezar todos los trabajos. Entonces, era algo bien importante. Miren, ¿por qué una persona decide hacer este negocio? La primera parte es esta técnica. Decide hacer el negocio no porque uno quiera tener grandes cosas o esas cosas. A veces uno quisiera así mejorar la vida, pero hay una tabla que algunos hoy en día lo llaman el cuadrante del flujo del dinero, o que así, y uno se acartona explicando toda esa vaina, y que aquí este y este, y bueno, listo, todo eso. Yo vi esta tabla hace unos, hace unos, por ahí menos de un mes, leyendo la prensa. O sea, yo leo la prensa, porque cuando uno empieza, le comienza a decir que uno no lea la prensa, ¿sí o no? Pero eso es cuando uno va a cambiar los hábitos. Por ejemplo, al principio muchos de nosotros leemos, pero ¿qué leemos? O sea, leemos las revistas, o sea, todas las revistas del Yesetio, yo sí lo voy a entender. Todas esas cosas, leemos cosas que no son productivas. Una vez usted llega a donde tiene que llegar, pues en algo hay que ocupar el tiempo. A mí me gusta leer cosas económicas, a mí me gusta comparar qué es el negocio que yo tengo con el negocio tradicional. ¿Cuánto vale un negocio tradicional? ¿Cuánto vale este negocio si yo lo saco allá afuera y me digo, listo, este negocio vale tanto? Allí comienzo a entender la grandeza de este negocio. Y siempre he visto esto, estas son unas estadísticas que saca una revista, Credit Suisse, que es a nivel mundial, eso no es de Colombia. Ella saca esta estructura que es la estructura de los ingresos, de los ingresos de las personas cada año. O sea, lo único que cambia en esto es el año, porque los porcentajes casi siempre son los mismos. Entonces, hace más o menos 13 o 14 años decido hacer esto porque estoy mamado. ¿De dónde estará? ¿Dónde? Aquí. Aquí dice, miren, que dice, tienen un capital de el 71% de la población mundial, escuchen bien, de la población mundial tiene menos de 10 mil dólares de capital, 10 mil dólares de capital. Eso quiere decir que están aquí. Todo esto es el 71%. Cuando yo empiezo el negocio, yo estoy aquí. Bueno, yo creo que estoy por acá. Ese soy yo. Usted ubíquese en ese cuadro, aquí. Miren esto. Entre 10 mil dólares y 100 mil dólares de capital está el 21% de la población mundial. No en Medellín, sino alrededor del mundo. El 7.3% tiene entre 100 mil y un millón de dólares de capital. Para nosotros, es más, cuando una persona tiene 100 mil dólares de capital, cuando está empezando el negocio, 100 mil dólares es cuánto? 300 millones de pesos. Ahora sí, para muchos, 300 millones es una cantidad. ¿Sí o no? Es bastante. Ahí, ¿cuánto cuesta un mínimo? Como el de cuatro, quinientos. 650. Multiplíquelo por 12, colóquenle prestaciones y qué pecado. ¿Sí o no? Sí, o es mentira. Entonces, por eso el 71%, son miles, son miles, yo no entiendo por qué esto es en millones, de personas haciendo esto. Aquí, 300 millones. Cuando yo empiezo el negocio, tener un capital de 300 millones, pues, pues será una locura. O sea, era como ser millonario. Sigo. Y de aquí, miren, entre 100 mil y un millón de dólares de capital está el 7,3% de la población mundial. Un capital de 7,3%, de un millón de dólares, ¿cuánto es? En pesos. 3 mil millones. Ahora sí, para muchos de los que estamos aquí, 3 mil millones de pesos. ¿Es mucho? ¿Es bueno o no es bueno? ¿Es bueno? ¿A cuánto les gustaría tener un capital de 3 mil millones? Sí. ¿Sí o no? Usted vaya ubicándose en esa estructura. Vaya ubicándose. Y solamente el 0,7% de la población mundial, o sea, 34 millones de personas en el mundo, están con un capital superior a un millón de dólares. Miren esto. En este negocio, comparemoslo ahora en este negocio. Cuando yo empiezo el negocio estoy aquí, o sea, cuando empiezo el negocio no generaba ni 200 mil pesos el mes en el trabajo normal. O sea, que ni siquiera estaba, o sea, estaba en menos de 10 mil dólares. Hoy en día, calificar un plata, un plata normal, ¿cuánto es un plata normal? Un plata normal está por aquí. ¿Sí o no? Por favor, hagamos una cosa, pónganse de pie las personas que han calificado plata. 10 mil puntos, pónganse de pie, para que no te vean. Solo platas, ¿no? No boros, no platinos, solo platas. Eso, listo. ¿Qué quiere decir? ¿No se sienten? Miren, miren, ¿sí? Yo dije, pónganse de pie, yo no he dicho, siéntense. Tranquilos, quédense para ustedes de pie. Allí están. Si ustedes los miran, muchas personas, un plata ya no está aquí ni aquí. Un plata ya comienza a estar por aquí, en esta estructura. ¿Sí o no? Mírenlos, tóquenlos. ¿Por qué? Porque cuando uno, cuando uno está nuevo y los ve, uno cree que un plata es una persona extraterrestre. ¿Qué tuvo él, no? Simplemente él es igual a usted. Siempre, por favor, gracias. Párense, pónganse de pie, por favor. Las personas que han llegado a platino. A platino. Bueno, los oros y platinos. Para no dejar los oros sentados. Miren, los platinos. Un platino, amigo querido, miren lo que es. Un platino. Todos los profesionales, todos los profesionales están, ¿sí? Por aquí ya, por aquí. Ya están entrecedidos. Un platino ya está en el 21% de la población mundial en capital. Bueno, mírenlos. Ellos son. O sea, no es mentira. Yo esto siempre lo he visto desde que empecé. Ellos ya generan más de 10 mil dólares el año y en muchas ocasiones son 10 mil dólares adicionales. Ya tienen un negocio que vale un billete importante si lo sacamos afuera. Bueno o no bueno? ¿A quién le gustaría llegar a platino? Listo. Siéntense, por favor, gracias. Ahora sí, pónganse de pie los esmeraldas. Los esmeraldas, pónganse de pie. Zafiros y esmeraldas. Eso, listo. Un esmeraldas ya está por aquí, en la mitad. El platino está por aquí, el esmeraldas está por aquí. Miren, ¿sí, sí, sí ven? Ahora, pasa exactamente lo mismo que en la estructura. ¿Qué están viendo ustedes? ¿Cada vez se para quién? Cada vez se para menos personas. ¿Sí me va a entender? Por eso, cada vez, ¿es esto qué? Cada vez es menor. Entonces, ellos, cuando son. Miren, yo dije párense. Yo dije 8, 7, 6. ¿Sí me dije? Disculpame. O sea, pónganse de pie. Entonces, ellos, si usted los... Yo veía a los esmeraldas, un esmeraldas. ¿Dónde quedan las profesiones normales? ¿Dónde están las profesiones normales en esta estructura? Las profesiones, si acaso están aquí. Un profesional, bien, bien pago. ¿Cuánto puede pagar? ¿Cuánto puede ganar? ¿Ocho millones? ¿Diez millones? ¿Sí o no? ¿No? Bien pago. Listo, entonces comencemos a bajar por aquí. ¿Sí me meten bien? O sea, un profesional, póngale usted. Bueno, que le haya ido bien. ¿Cinco millones? ¿No todavía? Bueno, dejémoslo así para no colocarlo a llorar. Entonces, cinco millones son 50 millones al año. Si han hecho algo, pues, listo. Ahora sí, una esmeralda. Tenga o no tenga educación, esa esmeralda está por acá. ¿Bueno o no bueno? Buenísimo. Buenísimo. A eso nos están invitando. Ahora siéntense, por favor. Ahora sí, vamos a hacer una pregunta. Pónganse de pie, por favor, los diamantes. ¿Cómo? Los diamantes calificados. ¿Sí? Bueno, yo. Pero ustedes quieren su diamante. ¿Qué quiere decir eso? Un diamante, amigo querido. Un diamante. Está allá, en esta que así. Y un diamante ejecutivo hacia arriba, ya está donde? Ya le pisó aquí. Si yo saco mi negocio, si yo saco mi negocio, mi estructura de diamante ejecutivo, afuera, a compararlo con los ingresos de un negocio tradicional, yo no lo vendo por varios millones de dólares. Ahora sí, ¿a qué viene el cuento, señores? Que hace catorce, trece años, trece, yo siempre vivo perdido en el tiempo, pero entre trece y catorce años comencé a aprender a desarrollar este negocio, a aprender. Hace trece o catorce años me senté por primera vez allí donde usted está sentado. Le dijeron que era posible que construyera un negocio supremamente grande, no solamente en el cual pueda vivir yo, sino en el que pudiera vivir mis siguientes generaciones. En trece años, amigo querido, en trece años pasé con esta actividad, pasé de los ingresos aquí a acá. Mi capital es grande, tengo una empresa que no solamente vivo yo, que el día que yo muera, esa empresa va a seguir. Ahora, la invitación que le hicieron a ustedes no es, ¿sí? A que venda productos. No es a nada, es simplemente, ¿a quién le gustaría llegar acá? Eso allá, señores, es la completa libertad. Después de que usted tenga un capital de más de un millón de dólares, usted se va a divertir de lo lindo. Y si no tiene que trabajar, mucho mejor. Yo no sé, yo aprendí. Increíble, es tan raro. Hay personas que trabajan toda la vida, toda la vida, veinte años, treinta años, cuarenta años y patinan de aquí hasta aquí. ¿Por qué? O sea, porque son bien inteligentes, pero no han encontrado, ¿sí? El negocio perfecto. Por eso cuando yo llego a este negocio y me dicen que tengo que cambiar, yo estaba mamado de vivir aquí, en este pedazo, aquí, de aquí para abajo. Cansado. Cansado. Eso me abrió la mente para comenzar a escuchar opciones diferentes. ¿Quién está mamado de vivir aquí? Aquí. Listo. Allí es donde uno se preocupa por pagar el agua, el celular, el internet. Allí es cuando uno, a los hijos no les compra los zapatos, pues porque uno los mira y ellos todavía les sirven. ¿Sí me hago entender? Es este pedazo aquí. Aquí es donde uno se hace el pendejo con todo lo que dice. Aquí es porque cuando llega, cuando llega diciembre uno no compra casi cosas o uno comienza a pensarle a los hijos y decirle, no, en la próxima, en la próxima yo te compro y uno se va haciendo el loco, el loco. Se casaron y se fueron y uno les quedó debiendo. ¿Sí o no? Eso es aquí. Entonces yo decido llegar aquí. ¿Aquí por qué? Entonces cuando yo decido llegar ahí fue porque estaba maluco, o sea, o sea, yo era, yo vengo de un barrio que es de estrato uno y medio, los que conocen donde empiezo el negocio, pero había, comencé a escuchar a quién. Si quería salir de aquí, estas personas de aquí piensan supremamente diferentes a qué. Piensan diferente a la persona normal. A ellos no les interesa si la gente hace o no hace. Ellos simplemente se enfocan en las metas y comienzan a trabajar. Y si a uno, y si uno se enferma, ellos, ¿qué le dicen a uno? ¿Qué pasa si usted se enferma en su trabajo? ¿Qué le dice el jefe? ¿Le da permiso un día, dos días? ¿Sí o no? ¿Y si se enferma ocho días? Listo. ¿Ya comienza él a qué? Ya comienza él a apretarse. Y si usted se enferma quince o veinte días y no puede ir un mes, ¿el qué comienza a decirle? Ya quiere sacarlo. ¿Sí? No va a entender. Entonces, decidí hacerle caso a quién. A la gente que estaba allá arriba en este negocio. O sea, conscientemente decidí hacerle caso a ellos. Porque muchos de nosotros entramos al negocio y estamos aquí y hay un dicho que dice que Dios los hace y ellos se juntan. Entonces, por eso es que las personas están aquí y cuando les presentan esta actividad de negocio, ellos se asesoran entre ellos mismos. ¿A quién le ha pasado? No levanté la mano, pero le voy a dar unos ejemplos. Cuando nosotros estamos aquí, entonces uno va, sale y comienza. Lo primero que dicen todos los que están aquí es que yo ya conozco eso. Yo ya lo he visto. ¿Sí? Ve. O sea, no lo conoce, papá. ¿Eso no lo conoce? O sea, fuerte, ¿sí? Ahora sí, comienzan a escuchar a quién. Al compañero de trabajo. ¿O no? Aquí uno escucha al compañero de trabajo. Y el compañero de trabajo, ¿qué le dice? No, te están lavando el cerebro. ¿Sí? Y usted le da pena y decide hacerle caso a quién. Al compañero de trabajo que está aquí. Aquí uno recibe la asesoría profesional. ¿De quién? De el cuñado. ¿Sí o no? Esas son las asesorías. O en últimas uno va y le pregunta a la mamá que qué pasa. Y la mamita, pues, por protegerlo, le dice que esto es del diablo. ¿Sí o no? Que esto no sé qué, que esto es satán. Así. Mientras no haya billete. Cuando usted le lleve un millón o dos millones de pesos, ella va a decir, bendito negocio. ¿Sí me va a entender? O sea, ellos, aquí están. Entonces, yo decido conscientemente empezar a hacerle caso a esta gente. Es difícil. Por ejemplo, cuando voy a hacer esto, yo soy contador público. Yo estudié contaduría. Yo estudié música. Mi papá quería que yo fuera profesional en eso y que yo fuera profesor de la Universidad del Cauca. Cuando le digo que estoy en este negocio, ¿qué dijo? Dios mío, cae y lo mato. Porque él, o sea, ¿cómo se te ocurre, hijo? Todo el tiempo que estuviste allá, eras un profesional y ahora vendiendo jabón. Entonces, mi papá se convirtió en este negocio, ¿y qué? En mi enemigo. Ojo, no estoy diciendo que no lo quiero para que no salga ya a decir, es que los papás son enemigos. No, señores. Simplemente decidí no asesorarme de mi papá. Es mi casa, ¿sí? Decidí no asesorarme de mi cuñado. Decidí no asesorarme de mi compañero de trabajo, de mi compañero de estudio, de mi vecino, de mi mejor amigo. ¿Los sigo queriendo? Por supuesto. ¿Pero a quién decidí hacerle caso? A ellos. ¿Por qué? ¿A quién le gusta la buena vida? ¿Listo? Aquí no hay buena vida. Yo le digo, ¿por qué? Porque yo viví allí. Yo no se la recomiendo. Yo no se la recomiendo. Porque allí, uno usa las mismas cosas, come lo mismo, tiene los mismos carros, anda siempre para todos lados. O sea, yo viví allí como treinta y pico de años. Es bacano, pero es su decisión. Yo quería vivir como vive acá. Tener un negocio donde me dé la gana de hacer lo que yo quisiera. ¿Sí lo debe de? Eso lo quería. ¿Por qué le digo que hacerlo conscientemente? Porque cuando nosotros decidimos hacer eso, no quiere decir que los problemas, que todas las situaciones van a desaparecer. Sigue habiendo situaciones. Había que pagar el agua. Había que pagar la luz. Llamaban de los bancos, ¿sí? Tenía que pedir de plata a mi mamá prestada, a mi hermano prestado. Nunca le devolvía, no le pagaba intereses. A todo mundo engañaba, quería robarlos, no porque fuera mala gente, sino porque me hace el pendejo que no quería pagar, ¿sí? Yo sé que usted no, pero, pero uno hace una cantidad de cosas. Entonces, comienzo a trabajar aquí y esta gente me comencé a dar cuenta que ellos piensan de manera diferente a nosotros. A esta gente, ¿sí? Les voy a contar algo. A ellos no les da pena, ¿sí? Los problemas de los demás. No, en serio, no les da pena. Porque entendí que ellos lo que dicen es que cada persona elige la vida que quiere vivir. ¿Sí me voy a entender? Si usted está aquí sentado y decide hacer este negocio, usted decidió hacer caso. Pero si usted decide no hacer este negocio y seguir haciendo y quejándose y llega ahí, ay, que no me funciona, ay, que me enferme, pues ¿yo qué puedo hacer? Yo solamente puedo decirle a mis amigos que son socios, digo, bueno, pues ojalá, ojalá te mejoricen, chao. No es que yo sea de madre del corazón, simplemente, ¿sí? Esa persona decidió vivir ¿cómo? Así, yo no soy malo. ¿Sí me voy a entender? Yo creo que usted no, pero nosotros no nos podemos hacer cargo de los problemas del mundo. Pero cuando yo estoy aquí, ¿sí? Y se enferma alguien, ¿qué comienzo a hacer? Uno ayuda. O le pasa a alguien algo, entonces uno comienza a ser solidario y comienza a tratar de sacar a las personas y uno no los saca porque uno no ha salido. ¿Sí me voy a entender? Entonces, por eso aquí hacemos una cantidad de cosas y somos solidarios para todos. Cuando uno de ellos se revela contra ellos mismos, ¿ellos qué hacen? Lo comienzan a atacar. ¿Sí o no? Usted decide hacer este negocio. Entonces, a ellos no les gusta que usted vaya y sea parte de una porción más pequeña. Ellos comienzan a atacarlo. Entonces, yo entendí eso. Es una situación que va a estar allí presente. Y como yo entendí, si mis amigos me atacaban, yo no voy a dejar de querer a mis amigos. Siguen siendo mis amigos. Pero, ¿en el negocio son qué? ¿Mis qué? Es que yo no les voy a hacer caso. Suerte con ellos. Hoy en día, muchas de las personas que yo les decía, ellos todavía siguen trabajando en el mismo sitio donde yo los conocí. Me duele el alma. Me duele el corazón. Pero ellos se dijeron, ¿qué? Ese camino. Yo no tengo la culpa. Pero yo me reúno con ellos los fines de semana de vez en cuando. Ellos creen que yo fui muy de buenas. Que yo tuve suerte. Que yo empecé primero. Que vos sirviste con lo que era. ¿A quién ha escuchado esos cuentos? Ese es el mismo cuento. Entonces, decido aprender a hacer esto. Ahora, ¿qué decido aprender? Comienzo a cambiar mi manera de pensar. Comencé a reprogramarme. A quitar esa basura que tenía en mi mente. A resetearme. A formatear mi inconsciente para que quedara, ¿qué? ¿Listo para otra? Vida. Y entonces comienzo a inyectarle más software. ¿Se llama? El software se lo comienza a inyectar nuevo. Entonces, comienzo a escuchar. Ellos dicen. ¿Qué para cambiar? ¿Qué para uno? Comenzar a llegar hacia arriba tiene que volverse más fuerte mentalmente. No ser débil mentalmente. Y le dicen que uno tiene que, el carácter tiene que cambiarlo. Y el carácter de nosotros es, significa lo que usted genera hoy. Carácter no es que usted sea bravo o no bravo. El carácter es lo que identifica hacia dónde una persona se dirige en la vida. Y yo no me dirigía a algún lado. Simplemente trabajaba. Yo soy buen trabajador. Yo soy bien de todo. Yo era disciplinado. Yo soy medio vago. A mí me gusta. O sea, tenía que haber algún negocio donde yo hiciera todo bien y que nunca volviera a trabajar. Ese es como un sueño. ¿Sí o no? Y siempre lo hacía y lo hacía y no encontraba. Entonces, decido conscientemente transformar mi manera de pensar. No sabía cómo, pero decido cambiar mi manera de pensar. No se me iba a cambiar, o sea, la información del contador y los músicos. Yo todavía entiendo. Por ejemplo, yo soy contador público. Yo entiendo. ¿Quién es contador acá? ¿Qué pecado, sí o no? O sea, yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo no tengo solamente esta empresa. La educación me ayudó para crear otras empresas. Tengo otras cosas. Y genero ingresos con otros negocios. Y yo tengo contadores que me trabajan. Ellos son campeones. No es ustedes, ¿no? Yo, ¿sí? ¿Por qué ellos son campeones? ¿Por qué ellos simplemente hacían las cuentas y dicen, don Gustavo, hay que pagar tanto? Yo le digo, no, 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 no. ¿Sí? Muestro y yo reviso. Y yo le digo, no, esto se puede bajar así, así, yo te consigo esto. Dicen, ah, bueno, bueno, bueno. Si yo lo entiendo, fuc, tenga. ¿Sí me va a entender? Es más, antes, acuérdense que yo no soy orador. Yo vengo de favela. O sea, favela es que yo fui gaminudo. Cuando empecé el negocio. O gaminudo, ¿sí? O sea, gaminudo quiere decir que yo andaba descalzo con los mocos aquí, andaba así, ¿sí? Entonces, si se me sale alguna palabra de la que a usted no le gusta o hago alguna expresión, todavía estoy trabajando para que se quite. ¿Sí me va a entender? O sea, yo hablo como el barrio. Yo hablo, le hablo a la mayoría de gente que está, ¿a dónde? Aquí. Yo no hablo para ellos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos ya se han educado. Entonces, cuando yo expreso las cosas, ¿lo hablo para quién? Para ellos. ¿Aquí hay cuántos? El 71% yo no voy a desgastar con estos manes. Yo me desgasto es con ellos porque aprendí a sacarlos de allí. Ya, aquí estoy. Ahora sí, ¿cómo? ¿Cómo aprendí? Primero, primero salgo yo y después, ¿qué hago? Después saco a la gente, ¿sí o no? ¿Diferente a qué? Cuando ellos están aquí, ¿qué quieren hacer? Sacar a todo mundo de allí y ellos nunca han salido. ¿Sí o no? Entonces, aquí estoy. Voy a formar mi carácter. Cuando uno habla con una persona que tiene el carácter más fuerte, a veces tiene más dinero cuando sabe para dónde va la vida. Tiene empresa, el futuro es brillante y uno lo mira y a veces lo intimidan. ¿Sí o no? Es más, ¿quién es capaz de hablarle duro a una persona que tiene éxito? Eso, en el trabajo. Yo le recomiendo a usted, vaya y háblele duro a su jefe. A dueño de la empresa, a ver qué le hacen. O solamente selecciono. A unos sí, a otros no. Entonces, simplemente, uno nos mira así y ya. Entonces, yo aprendí desde niño en este negocio a no tenerle miedo a quién. Al diamante. Simplemente vi una persona que tenía el resultado, era una persona igual a mí, ¿sí? Pero que llevaba más tiempo. Entonces, yo saqué la conclusión. Si el hombre ha hecho este negocio y es igual a mí, entonces lleva más tiempo. Entonces, es posible que yo aprenda. Y cuando tenga el tiempo que él tiene, es posible que yo tenga el resultado. Decidí aprender. Y ahora sí, ¿cómo se forma el carácter? Esta es la manera en que yo lo hice. Igual que un niño, se va formando. Igual que una persona, se va formando el carácter a través de la educación. ¿Quién hay aquí profesional? Listo. ¿Qué profesión? Dame tu profesión. Ingeniero de sistemas. ¿Cuál es tu nombre? Jorge Castrillón. Tuvo que haberse disparado cinco años en la universidad. Y antes no entendía. Un pito de ingeniero de sistemas. Luego estudió y se puso cinco años en una universidad. ¿Sí? Y ahora, si yo me siento a hablar con Fernando, ¿él qué hace? Con Jorge, ¿él va a qué? ¿De qué es lo que él me puede hablar? ¿De sistemas? Y yo quedo, ja, ja, ja. Sí, porque él me va a hablar de lo que él conoce. Entonces, para hacer este negocio, usted va a tener que exponerse a la misma capacitación. ¿De quién? De los fulanos que están allá arriba que hicieron este negocio. Va a tener que transformar su manera de pensar. Y ese transformar quería decir que si yo estoy en este negocio, uno puede cambiar el carácter, moldearlo para lo que yo quiera y se va a tardar de dos a cinco años. No de dos a cinco meses. No de dos a cinco días. No en una semana, no en nada. ¿Sí? De dos a cinco años. Igual que le tomó el tiempo a usted de cambiar su carácter de bachiller a profesional. ¿Cuántos años le costó? ¿Cinco años? Entonces, yo decido hacer eso. ¿Cómo se logra? Primero, pues hay que educarse. ¿O no se educaron? ¿Listo? Segundo, hay que tener disciplina. Aquí todos son disciplinados. ¿Quién es disciplinado? Levanten la mano, por favor. ¿Sí? ¿Ustedes son disciplinados? Lo que pasa es que nosotros nos damos cuenta que somos disciplinados para unas cosas y no para otras. Ejemplo, ¿quién mañana tiene que salir a trabajar? ¿Listo? ¿Vean? Y pasado mañana, ¿quién tiene que ir a trabajar? ¿Listo? ¿Y en ocho días, quién tiene que ir a trabajar? ¿Listo? ¿Y en un mes, quién tiene que ir a trabajar? ¿Listo? Ustedes son muy disciplinados. Lo que pasa es que uno no es consciente de que es disciplinado. Si nosotros aplicamos esa disciplina para este negocio, vea, yo les garantizo que en los próximos dos años usted no está trabajando donde está trabajando hoy. Es más, si está trabajando, lo está haciendo por amor. No porque le paguen o no le paguen. Si usted canaliza esa disciplina que tiene hoy en día. ¿Qué pasa si usted no va a trabajar? ¿Lo sacan? ¿Sí o no? Eso, ahí estoy. Entonces comienzo. Miren esto. Ahora sí. La mayoría de nosotros, se lo voy a decir como lo hice. La mayoría de nosotros entra aquí y comienza a hablar, todos comienzan a hablar. ¿A quién le han dicho que uno se puede hacer millonario acá? ¿Listo? ¿A quién le han dicho las mujeres que pueden alguna vez vivir como quieran? Por ejemplo, yo hago el negocio con Diana. Diana es mi socia en el negocio, la mamá de mis hijos. ¿Sí? Ella hoy en día se la pasa jugando tenis todo el berraco día. Y antes trabajaba. Ella viaja para donde ella quiera, ella hace las cosas que ella quiera. Ella está con los hijos. ¿A qué mujer le gustaría estar con los hijos las 24 horas del día? ¿Listo? Estar en el salón de belleza o en el spa, todo el día se quiere. ¿Sí o no? Eso es. Vivir bueno. ¿A quién le gustaría a las mujeres? Listo. Eso es. Sí me voy a entender. Entonces, cuando entramos, amigo, al hombre. ¿A quién le gustaría a usted que cuando su pareja le pida algo, usted solamente diga, saque que allí hay? ¿Bacano o no bacano? ¿Sí? ¿A quién le gustaría a usted hacer deporte todos los días? ¿Sí le gusta, pues? ¿Sí o no? ¿A quién le gustaría comprarse los carros que le gustan? Viajar y hacer levantarse a la hora que dan ganas de orinar. ¿Sí me voy a entender? ¿Sí? ¿A quién le gustaría que su mujer o que su esposa se levante, se ponga bonita para usted, no para el jefe? ¿Sí? Eso, señores. Eso, amigo querido. Eso es. ¿Sí? Eso es que en este momento. Eso es un sueño. ¿A quién le gustaría de los hombres tener, yo no sé qué carro? ¿Qué carro le gusta? Bueno, un carro de 150 millones hacia arriba. ¿A quién le gustaría? Listo, un Ferrari. ¿Sí me voy a entender? ¿Le gustaría? Ahora sí, cuando nosotros entramos y escuchamos todas esas cosas, nosotros comenzamos a manejar la mente de manera emocional y eso es correcto. Pero la meta cuando entramos es tener todas esas cosas. O sea, todo eso son sueños. 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 Y la mente, el sueño es ¿cuándo? Los sueños es si algún día usted lo puede lograr. Ese es un sueño. Yo entendí que para hacer este negocio yo tengo que aprender a colocarme ¿qué? Una meta. La meta es la que va a dirigir su accionar y la meta es la que va a decir a usted cuánto tiempo usted se puede gastar para llegar a divertirse con el sueño que usted quiere disfrutar. Entonces, cuando yo entro a este negocio, comienzo a escuchar en esos audios, comienzo a leer y ellos, yo quería llegar a diamante. ¿Pero diamante cuándo? Ellos dicen allí, diamante algún día. Por eso cuando yo les digo que yo no hice el negocio para llegar a diamante, no. Yo dije diamante algún día, ellos lo dicen. ¿Cuándo diamante? Diamante algún día. Pero si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la meta? Muchos de ustedes me van a decir llegar a diamante. El inconsciente, amigo querido, él se alimenta del logro diario. Si usted no le enseña a la mente a que se alimente igual que se alimenta el estómago, cada cuánto alimenta usted el estómago. Entonces, todos los días hay que alimentar la mente. Muchas personas dejan morir la mente de hambre. La dejan morir. Física, es literal. Se muere, ¿por qué? Porque la mente no se alimenta. Porque cuando usted entra a este negocio y usted quiere tener, ser libre. Y si no es libre en los próximos 30 días, ¿qué pasa? Usted comienza a frustrarse. Cuando una persona se comienza a frustrar en este negocio, es que se ha puesto una meta demasiado alto o está trabajando por un sueño que no puede cumplir. ¿Quién se ha frustrado? Yo me frustraba hasta que aprendí a qué? A colocarle metas diarias. O sea, aprendí. Eso fue igual que le colocan a usted las metas diarias. Jorge, Jorge, Jorge. Listo. Un estudiante. ¿Quién hay un estudiante acá? ¿Qué estudiante? ¿Tu nombre es cuál? Alejandra. Alejandra. ¿Qué estudias? La otra. Eso, ¿en qué semestre estás? La otra. Ellas, ¿cuántos son? Diez. Alejandra Marulanda, estudia trabajo social, está en quinto semestre y son diez semestres. ¿Cuándo te va a graduar? Bueno, listo. Ahora sí, la otra pregunta es, ¿cuándo es el próximo examen que tenés? Ah, bueno, listo. Pero ya sabes. Mire, cuando yo le pregunto a ella, ¿cuándo se va a graduar? Es como preguntarle a usted, ¿cuándo va a llegar a diamante? ¿Cuándo va a llegar a diamante? No, ahora sí, cuando ella le pregunto, ¿cuándo va a graduar? Ella dice, pero ella tiene la esperanza de qué. Eso, entonces, ¿quién entró aquí a ser diamante? Listo, tenga la esperanza de ser diamante, pero haga lo mismo que Alejandra. Cuando entre al próximo semestre, ¿qué es lo que le van a colocar a ella cada dos meses? ¿Qué te colocan? Parciales. Entonces, ella entra a la universidad y le comienzan a crear una disciplina a través de los parciales. Los parciales, señores, se llaman metas cada dos meses. Y las metas cada dos meses van viendo si ella sirve o no sirve para la carrera que ella está estudiando. Si ella decide que eso no es importante y no cumple su meta, ¿ella sola qué pasa? Ella sola se sale. Es posible que cuando ella entre y le toca el primer parcial, ella no va a estar pensando en graduarse, sino simplemente va a estar pensando en la meta de los dos meses. Entonces, cuando usted entre aquí, yo le voy a recomendar, ¿sí? Aprenda a colocarse metas. Ahora, ¿por qué le digo que es consciente? Porque cuando uno entra a este negocio, tiene que aprender conscientemente a colocarse tres clases de metas. Una, voy a mover volumen. Dos, voy a registrar personas. Y tres, tengo que aprender a educarme al ciento por ciento. ¿Por qué tengo que ser consciente? Porque recuerden que no quiere decir que usted entró a este negocio y todas las situaciones van a desaparecer. Es más, conscientemente le digo que si usted está mamado y llega cansado y quiere hacer este negocio, pues va a tener que sacar tiempo para hacer esto. No conozco una sola persona que haya hecho este negocio sin aprender una de estas tres cosas que están aquí. Por ejemplo, miren, los platinos. Para que una persona llegue a plata, o a oro, o a platino, o a rubí, o a zafiro, o a esmeralda, o a diamante, obligados nosotros tuvimos que aprender a esto. Entonces, ahora sí viene el cuento. Yo soy contador público. ¿Se mueve volumen o no? No, yo no sé mover volumen. Me da pena. O sea, me daba vergüenza. ¿Quién entró aquí a mover volumen? ¿Quién entró aquí a ganar plata? Entonces va a tener que aprender a mover volumen. Sí, sí, va a entender. Es más, hay personas, hay personas en esta sala que son buenas para mover volumen. Levanten la mano, por favor, las que se crean personas buenas para mover volumen. Levanten la mano, los felicito. O sea, si esto es el 100%, cada una de estas cuesta el 33%, o sea que usted ya tiene 33% a dónde. Ya esa habilidad la tiene desarrollada. ¿Sí me va a entender o no? Yo eso no. Le dicen, hay que aprender a mover volumen. Yo digo, ¿volumen? No, esto a mí no me interesa. Yo. Hace 13 años. Listo. Hay que aprender a registrar personas. ¿Quién tiene la habilidad aquí de hablar con una persona? Y ser sociado y toda la vaina. Listo. Entonces, usted también le puede hacer clic aquí. O sea, usted está en mayor ventaja que la que yo tenía cuando entré. Yo ni siquiera hablaba con Diana. Acuérdense que yo soy músico. Y los músicos y los contadores nos las pasamos así a dónde? En los papeles y el músico. ¿Quién hay músico acá? El músico se la pasa todo el día estudiando encerrado en un instrumento. Todo el día. Yo recuerdo que yo practicaba 8 o 10 horas de guitarra. Ta, 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 ta. Hace todos los santos días. Solo. Entonces, de hablar ni siquiera hablaba con Diana. Entonces, esta a mí no me interesa. Esta. Entonces, yo dije, bueno, ¿y qué hay que hacer? Entonces, decidí comenzar a qué? Yo comienzo a educarme. ¿Por qué? Porque es que en la educación es fácil porque es yo con yo. ¿Sí o no? Porque no hay quién. No hay un intermedio. O sea, yo no tengo que tocar a una persona. Entonces, cuando decido educarme, decido hacer lo que había que hacer. ¿Y qué había que hacer? Esta gente de acá decía que uno tiene que, si quiere llegar allá, educarse. Entonces, decido educarme. ¿Y qué era la educación? Dicen ellos, escuchar un audio diario. En esa época yo tenía, los audios eran casetes. Entonces, decidí colocarme una meta. Acuérdense, ¿cuándo voy a llegar a diamante? ¿Cuándo? No vayas a repetir esto otra vez. ¿Cuándo le dije que iba a llegar a diamante? Algún día. ¿Es posible que llegue? ¿Es posible que no llegue? ¿Sí o no? Por ejemplo, Alejandra, ¿me dijiste? ¿Sí? Alejandra, ¿es posible que se gradúe? ¿Es posible que no se gradúe? Pero, mientras tanto, ella va a estudiar para el próximo parcial. ¿Sí o no? Entonces, como yo es posible que llegue diamante, entonces, ¿voy a qué? A colocarme una meta de educación. Voy a aprender cómo es que un tipo de esos que ha llegado allá, a esos niveles grandes, y vive como yo quiero vivir, ¿qué es lo que ha hecho? Entonces, hay que escucharse un audio. Entonces, me coloco la meta de escucharme un audio. Mi meta diaria. Hoy me voy a escuchar un audio. ¿Fácil o difícil? Fácil. En mi momento, pues, fácil era porque un audio dura 45 minutos. Entonces, coloco el cassette. Vean, señores, no entendía nada. Pero terminé de escuchar el cassette. Apenas termino de escuchar ese audio, yo me sentía que... Señores, es como cuando usted tiene un hambre de la verraca. ¿Quién ha tenido un hambre tremenda alguna vez? ¿Sí? Eso. Llega a la casa y ya está servido. Y usted, ¡pum! Come. ¿Usted qué siente? ¡Ah! ¿Sí o no? ¿Sí? Listo. Entonces, esa misma sensación yo la sentía cuando me escuchaba. No entendíamos si eso. Pero ya, ¿qué? Ya había cumplido mi meta. ¿Iba para diamante? Sí. A mí no me interesaba. Esa gente decía que si yo hacía ese trabajo, era posible que yo llegara. Entonces, estaba completo ese día. Yo, listo, tranquilo, yo me escuché ese audio. Al otro día, ¿qué volví a hacer? Me escuchaba otro audio. Y luego me escuchaba hasta... Llegué al polvo. Miren, yo sé que a usted le va a pasar que escuché tanto los audios que comencé a hablar como hablan los tipos de los audios. Usted se ríe, pero... Pero yo... Mire esto. ¿Quién ha escuchado a Shakira? Levanté la mano y le he escuchado a Shakira. ¿Quién ha cantado alguna vez una canción de Shakira? Listo. ¿Cómo la canta? ¿Como Shakira o como Juanes? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Entonces, yo recuerdo que escuchaba a un señor que se llamaba Luis Costa. ¿Quién lo ha escuchado? Listo. Lo escuché tantas veces, ¿sí? Que ese señor tiene unos alemanes. Ya es difunto. Y él comenzaba, ¿y qué es que te pasa? Y yo comencé a hablar así. ¿Sí? Yo comencé, ¿y los sueños? ¿Y tú qué? ¿Se acuerdan? Eso. Yo tengo un socio, así que hable igualito. ¿Sí? Y cree, y cree. Yo comencé a hacer el resultado de esos veracos audios. Y comencé a hablar como los audios. Y la gente comenzaba a escucharme. Y las personas creían que yo era inteligente. ¿Claro? Y apenas me decían algo. Yo le contestaba, es que los sueños. Y la gente me miraba. Y ellos no sabían que yo estaba escuchando los audios. Yo me los aprendí de memoria. De tal manera que cuando yo decía algo y hablando con una persona, yo hacía la pausa exactamente donde el audio hacía la pausa. ¿Sí? O es que usted está cantando, por ejemplo, una canción de Carlos Vives y le da por hacer una composición diferente. ¿O no? No, uno hace lo mismo. Y hay ocasiones en que uno dice. Uno hace el ridículo, pero está cantando la misma canción. ¿A quién le ha pasado? ¿Sí? Eso es. O sea, comencé a practicar lo mismo. Y uno sale. Y uno se escucha. Uno se escucha hermoso y uno cree que está cantando. Pero tú no está haciendo el ridículo. A mí me importaba un comino. ¿Por qué? Porque ahí decía. Ahora sí. Ya comencé. Ahora sí decía. Había que leer 15 o 20 minutos. Ellos dicen. Lea 15 o 20 minutos. Yo hubiera podido no leer. ¿Es posible? ¿Por qué? Porque a mí me daba pereza. Pero decidí conscientemente si estoy cansado o no. Leer 15 minutos. Entonces yo. Listo. Voy a leer 15 minutos. Entonces. Lo charro de esto. Es que voy a leer 15 minutos. Cojo un libro. ¿Sí? Llego a las 11 de la noche a la casa. En la casa uno puede hacer lo que sea. Me quito la ropa. Quedo en bola y me apuesto. Ahora sí. Me pongo la coveja hasta aquí. Prendo una lamparita. Abro el libro. Y comienzo a leer. ¿A qué? Ya cansado cuando ya. Ya lo que me ha interesado antes. Comienzo a leer. Y comenzaba a leer así. Y volteaba a mirar hacia el reloj. Cerraba ya. ¿Leí o no leí? Yo no sé. Pero 15 minutos estuve así. ¿Sí? ¿Quién ha hecho eso? Mi hijito. Usted va a llegar a diamantes. Relancha. Porque es crear el ánimo. Es crear el ánimo. Es más. Pegaba el colmo. Era el físico colmo. Porque ellos dicen. ¿Cuántos años tenía para aprender? Cinco. Suerte. Entonces, yo llego aquí así. Y listo. Estoy aquí así. Tra, tra. Voy a leer. Me pongo listo. Así como cuando uno va a empezar una carrera. Ahí. Y coloco un reloj aquí. Y el secundero. Apenas llegaba aquí. Y el relojito iba aquí. 15 segundos y yo ya estaba mamado. Seguía leyendo. O sea, yo estaba más pendiente. De acorras pasaban los 15 minutos que la lectura. ¿Entendía que estaba leyendo? Por supuesto que no. ¿Sí? Pero 15 minutos. Yo no leía 15 minutos, 2 segundos. Trin, trin. Ya. Ya. No entendí un si eso. Pero iba para Diamante. ¿Era posible? ¿Sí o no? Porque había leído. Cuando comienzo a escuchar audios. Comencé a escucharme un audio. Luego dos audios. Y decía. ¡Ay, increíble! ¿Sí? Después comencé a leer un poquito más. Es más. Después. Ya dije. No, eso de noche no funciona. Porque me duermo. Entonces comencé a levantarme. Siempre me levantaba a las 5 de la mañana. Para lanzar a los niños. Para ir al colegio. Y empecé luego a levantarme. Faltando un cuarto para las 5. Una vez yo estaba levantándome a esa hora. Cuando yo digo. Increíble lo que ha hecho ese sistema. O sea. ¿Me obligó a qué? Pero yo no era consciente. Ya esa cosa. De escuchar los audios. De leer un poco. Ya me hizo levantar. Antes de las 5 de la mañana. Leía 15 minutos. Y chao pescado. ¡Pum! Y leía mis 15 minutos. Ahí estaba. Cuando menos pensé. Pasaron como dos meses. Yo ya me estaba leyendo. ¿Qué? Dos libros mensuales. Yo una vez terminé uno. Y luego comencé otro. Yo dije. ¡Wow! Ese no soy yo. O sea. Algo ha pasado. Sí porque yo soy guau. ¿Sí me hago entender? O sea. Porque yo sé increíble. Que yo esté leyendo. Si yo soy contador. Porque nosotros no leemos. Si no. Solo lo de la carrera. Comencé a leer. Comencé a leer. Decía que había que ir a dónde. A las juntas de negocios. En Popa ya no había juntas de negocios. Usted no va a tener que volver a hacer eso. Entonces. Yo le podía decir. ¿Cómo? 10. Listo. Yo le podía decir. ¡Ay sí! No hay junta. No. Me alquilé un salón. Tram, tram. Me alquilé un salón. Pagaba allí cualquier peso. Y imité cinco personas. Que eran las personas que estaban de a mí hacia arriba. ¿Sí? Y ya. Listo. Ese era el salón. Esa era la junta. Ahora. ¿Quién daba el plan? Pues yo cogí. Y me aprendió un nombre. Y lo daba. Invitaba un poco de gente. Y no iban. Y yo le digo. Mi chica. No iban. Sí. Y yo daba el plan. Salía frustrado. Por supuesto que salía frustrado. Pero. Que. Salía de allí. Y yo decía. O sea. Sinceramente. Yo salía. O sea. Yo salía frustrado. Y o sea. Yo estaba que mandaba esta cosa para la mierda. ¿Sí? ¿A dónde te decía? Porque. Porque es que uno. Quiere que la gente vaya. ¿Sí o no? A quién le gusta. Que todos los que vayan. Que todos los que no inviten vayan. Claro. Esto. Esto es mi ideal. Pero mi ideal es morir. Si sea al cielo. ¿Sí o no? Pero entonces. Eso no va a pasar. Entonces. Pasaba aquí la gente. Y venía. Y ya. Cuando salía yo de esa junta. Yo salía triste. O sea. Pero yo tenía que. Ellos decían que sonríe. Entonces ellos salían. ¡Eh! Chévere. Chévere. Yo salía triste. 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 Pero yo decía. Bueno. Para diamante voy. Una menos. ¿Sí me van a entender? Allí está. O sea. Era crear el hábito. Señoras. Cambiar el hábito negativo. Por uno positivo. Cuando menos pensé. Pues estaba yendo. Cada ocho días. A una cosa de esas. Que yo mismo comenzaba a hacer. Había que ir a dónde. A un seminario. Todos los meses. Entonces me iba a Jali. A un seminario. Al principio. Iba solo. Entonces yo dije. Solo no me voy. Entonces me comencé a rastrar otros dos. ¿A qué? Pues para que gastemos lo mismo. ¿Sí? Ya iba allá. Comienzo a aprender. Me sentaba como cualquiera de ustedes. Veía un tipo hablando acá. Y poco a poco. ¿Entendía? Por supuesto que no entendía. Pero ya fui a qué? A uno. ¿Voy para Diamante? ¿Es posible? ¿Sí o no? Listo. Después había que ir a una convención. Eso se hace una vez cada cuatro meses. Yo no tenía plata en esa época para ir a convenciones. Entonces me inventaba cualquier pendejada para conseguir plata. Al principio. Entonces ¿qué era? Pues yo decidí que iba a alquilar un bus. Entonces llegaban dos amigos y eran los buses. Listo. Entonces yo decía. Listo. Yo guardé el bus. Usted no tiene que ir. Ah. Yo pongo el bus aquí. Cuesta tanto. Ah. Bueno. Bueno. Listo. El que cuesta tanto era porque yo los cogí. Y yo con eso iba para la convención. Qué pecado. Sí me hago entender. Pero yo quería llegar. O sea. O sea. Era. Me metían unos bollos. Los berratos. ¿Por qué? Porque había qué. O sea. Yo tenía que conseguir. Yo dije. No. Es que yo no tengo plata. No. La plata estaba allí. Yo tenía que darle a esta mente. Cogía el bus. Ese un cabello. Luego cobrarle a uno. Me sobraba algo. Y con eso. Yo pagaba el transporte. Sí. Hay mucha gente que tiene eso de excusa. No. Yo cogía así. Hay socios míos. Que alguna vez yo hice eso. Y yo. Bueno. Es un negocio. Hay que cobrarlo. Entonces yo con eso iba. Y listo. Ahora sí. Decidí qué. Asociarme con los líderes. Comencé a hablar con los platines. A hablar con todos. Cuando menos pensé. Yo estaba leyendo. Solo. Solo. La meta era. Diaria. La meta era. Que yo ya la cumplía. Y el secreto de la meta. Digo querido. No es que sea grande o pequeña. El secreto de la meta. De la meta. Es que usted. La cumpla. Si usted decide irse a diamante. Usted no puede cumplir eso. Eso lo va construyendo. Si usted dice. Mañana. Quiero un carro. Esos carísimos. Usted no puede. O sea. No lo va a poder cumplir. Y si no lo cumple. Le va a mandar un mensaje. A la mente. De que usted. No puede. Y va a abandonar. Entonces. Yo me colocaba. Una meta. Que yo pudiera. Controlar. Yo. La controlo. Nadie más. Era fácil controlar. Escuchar un audio. O no. Señores. De corta meta. Yo no sé si usted. Ha escuchado un audio. Que dice. Corta meta. Y corta meta. Y corta meta. ¿Quién lo ha escuchado? ¿De quién es? No, no. De Luis Carrillo. Yo me aprendí los audios. De memoria. ¿Sí? ¿No me dices? Corta meta. Tras corta meta. En el camino. Amigo querido. Yo aprendí a cerrar. En el camino. Yo aprendí a decirle a la gente. En el camino. Comencé a mirar a la gente. Y saber si lo iban a hacer. En el camino. Sabía quién me estaba amando gallo. Y quién no. En el camino. Yo lo aprendí todo. Porque fue pura práctica. Cuando dejé dominado este. Ya, ya, ya. Mi mente estaba amada. Y dije. No. Entonces. Dije. Voy a aprender la segunda. Ya tenía el 33% en mi bolsillo. Y dije. Voy a registrar personas. Entonces dije. ¿Qué tal que yo registrara todo Medellín? ¿A quién le gustaría? Si es posible. ¿A quién le gusta? Levanta la mano. ¿Sí? Pero como yo me conocía. Si yo registraba todo Medellín. Pero nadie movía. Un. Un producto. ¿Qué pasa? Todo Medellín. ¿Por cero cuánto da? Entonces yo dije. No. Yo no quiero tipos como yo no quiero. Entonces me tocó coger. Conscientemente. Y decidí aprender a qué. A mover volumen. Uy. Esa sí me dolió. ¿Por qué? Porque yo soy contador público y músico. Yo no muevo nada. Yo no vendo un tamal en un derrumbe. Yo estoy en el desierto. Pasan Coca-Colas frías. Y yo no soy capaz de venderla. Porque a mí me da pena. Que me vean ese estatus. Pero decido colocarme una meta. Que yo pueda controlar. ¿Cuándo? Ya. Entonces me puse la meta. De mover una crema de dientes diaria. Sí. Yo me puse. Es que voy a facturar. No. Una crema de dientes diaria. Fácil o difícil. Fácil. Pero a mí en esa época era como cargarme un camión al hombro. Tenía que aprender. Entonces la lista era allá arriba. En la lista de que yo a visitar tenía a mi hermano que no trabaja. A mi abuelita. A mi tía que se queja. Sí. Y la crema en esa época costaba 25 mil pesos. Dije. No. Entonces fregaba. Entonces comencé la lista y me hice así. Chic. Y todavía están acá abajo los que tenían esa época. Y ya comenzaron arriba. Tenía un amigo. Que yo fui y le vendí la crema. Era un amigo chévere. Que vestía bien. Tenía el mejor carro. Un costazo. Dije. A ese mal le voy a decir. Para que me compre un producto. Entonces me voy allá. Y yo llegué al colmo. Yo. Yo no sé usted. Pero usted aprende de su manera. Sí. Todos los caminos llevan a dónde. ¿Cómo? Todos los caminos llevan a Roma. ¿Sí me pueden entender? ¿Ha escuchado ese dicho o no? Sí. Entonces usted. Yo no me parezco a nadie. Yo desarrollé la habilidad que le funciona a mí. Pero llegué a Diamante. ¿Sí? Carlos Eduardo y Claudia desarrollaron la habilidad que le funciona a ellos. Y llegaron a qué? A Diamante. Los Jäger desarrollaron la habilidad que le funciona a quién? A ellos. Y todos los vemos en los clubes de Diamante. Punto. Invéntese la suya. Pero va a tener que aprender. ¿A qué? A mover volumen. Entonces voy donde mi amigo. Y ya estaba allí. Y me dijo. ¿Qué es la crema de dientes? Yo digo. ¿Qué estás haciendo? Me dice así. Desde allá al escritorio. ¿Qué estás haciendo? Yo le digo. Ay, me voy a vender crema de dientes. Mi misión era venderle una crema de dientes. Eso. Pasé 45 minutos. Yo. Frente. Yo sudaba a chorros. Porque la crema de dientes. Y donde me eduqué. Me eduqué. Ya en la educación de crema de dientes. Yo sudaba. Y yo en mi fuerza era así. Yo creo que él me veía tensionado. Pero al final. Yo le dije. Listo. La compran. Y yo sí. ¿Y cuánto? ¿Cómo hay que pagártela? Me dice. Y yo la cago. ¿Cómo me va a preguntar eso? Si es la persona que yo más admiraba. Que ganaba una plata. Y cuando me dice. ¿Cómo hay que pagártela? La educación me dijo. Este man está quebrado. Porque la gente que tiene plata nos pregunta eso. Simplemente dice. Traemos una cuestión. ¿Sí o no? Yo le dije. ¿Cómo así? ¿Y cuántos años llevas trabajando? No. Como 20 y pico. Marica. Le digo. Y si llevas 20 y pico de años. Y no tenías 25 mil. Marica. Vení. Yo te cuento esto. ¿Sí o no? Ya comencé. Salí de allí amigo. Salí de allí. Salí de allí contentísimo. Vendí crema. Yo recuerdo que salí de ahí. Llamé a Diana. Diana. ¿Qué? ¿Qué? Vendí la crema. Vendí la crema. O sea yo estaba feliz. Me había vencido a mí mismo. Él no me pegó. Me trató mal sí. Pero no me pegó. No me pegó. Él no estaba un berraco conmigo. Gané ese día. Al otro día de aquí a Ventero. Otra crema. Ay. No me pude decir. Sí me voy a vender. Y volví. Y otra crema. Otra crema. ¿Por qué? Porque era el hábito. A los ocho días. Ya entendí que la gente pregunta lo mismo. Entonces me aprendí las respuestas. ¿Sí? ¿Y esta crema qué? Ta, 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 ta. Y cuando me contestaban. ¿Cómo es que pagaste? ¡Tum! Tenga papá. ¿Sí me hago entender? Y comienzo. A la segunda semana decidí vender dos cremas. A la tercera tres cremas antes del mediodía. A la cuarta, cuarta crema. Terminé vendiendo en el mes cinco cremas antes del mediodía. O sea que comencé a mover cuatrocientos y quinientos puntos mensuales. ¿Sí? Con cincuenta mil pesos que empecé el negocio. Yo tenía un negocio de mis soluciones. ¿Viste? Ya tenía eso. Es más, llegué a este colmo. Miren, llegué a este colmo. Una vez fuimos a venderme una crema de dientes a las personas. A una amiga de Diana. Y era una señora que, trabajadora con Diana. Y llevaba ese barraco catálogo. A mí los catálogos no me gustan. Entonces lo llega y lo pone Diana ahí encima. Y la cucha va y coge el catálogo. Y lo comienza a mirar de atrás para adelante. Y yo comienzo a sudar frío. ¿Por qué? Porque de atrás para adelante lo que esa señora iba a encontrar era las barracas ollas. ¿Verdad? Claro. Y una olla costaba un millón de pesos. Para mí un millón de pesos. Yo nunca la voy a comprar. Y comienza y ve las ollas. Y dice, estas ollas me interesan. Y yo dije, la cagada. O sea, no, que cuento de ollas y ya. Yo comencé y Diana comienza. Pues Diana, como ya se ganaba buena plata. Diana dijo, no, aquí fue. Y comenzó ella. No, pues es que las ollas. Sí, eso son de un acero inocidable. Eso lo estudia la NASA. Y con eso decían los cohetes que hablábamos. Y yo comienzo a desbaratar el negocio. Y una comienzo a decir, no, pero ella. Y yo le dije, de contado. O sea, yo ya comencé a dar. De contado. Pero, sí. Y a cuotas, no. De contado. Y con tarjeta crédito, a una cuota. O sea, yo dije, no. Y ella dijo, no, pero es que yo no. Bueno, listo. Entonces hagamos algo. Mientras cuadras de todo, ¿por qué no empezás con la crema de bien? Y vendí. Yo ese día no me iba a acostar sin haber cumplido mi meta. O sea, ¿qué les quiero transmitir a ustedes, amigo querido? Que con lo que sea una meta y cúmplala. No abandone. Porque yo todos los días me sentía diamante. Todos los días. Jamás dejé de hacer cosas que yo me iba a acostar. Y yo me iba a acostar tranquilo. ¿Por qué? Porque ese día hice lo que esa gente decía que había que hacer. Ya. Vendí. Dominé ese. Ahora que me faltaba registrar personas. Porque yo comencé a andar así. Y yo veía a la gente. Yo veía a ellos. Yo los veía a todos. Y yo sinceramente. Yo comencé a verlos a todos como el postre después de la comida. Si yo no vi, yo los veía. Yo decía, Dios mío. Y yo les decía, hola. Hola. Yo les iba a decir, estoy pendiendo crema. Hola. Un mejor. Porque yo ya estaba ganando billete. Y yo los miraba así. Hasta que dije, la misma mente. La misma educación. Ella me comenzó a obligar a que diga algo. Cuando el conto vio a una amiga. Y yo dije, no, fue mi chica. Yo voy a ensayar. ¿Qué es lo peor que me puedo decir? Que no. Entonces le dije. Fui a un desayuno. Yo, Gloria. ¿Qué estás haciendo? Le dijo, no. Yo le pregunto a ella. Voy a entrar con una jugada de Vila Sena. Que es que se me terminó el contrato. No, Jorge. Ve, yo estoy haciendo algo interesante. Probablemos en la noche. Porque ahorita voy de afán. Pero anda a la casa donde dice. Aquí atrás. Decide a Beto que esté con vos por la noche. Pero es algo bien interesante. Sí, bien interesante. Yo estoy ganando a platicar con eso. Listo, listo, listo. Pero decime. No, no, no. En la noche yo me tengo que ir. Y atrás. Me lo fui rápido. ¿Por qué me fui rápido? ¿Por qué esa gente de esos audios y de los libros decía que camine rápido? Yo no tenía nivel rápido. Yo no tenía ni de rapida para un chico. Así que lo entendí. O sea, allí viste. Comencé a desarrollar mi carácter. Y en la noche fui. En la noche fui, señores. Fui. Le eché el cuento. Ya la entusiasmé. Y firmó. Firmó. Ah, bueno, listo. Yo te voy a ayudar. ¿Tienes amigos que se cepillan los dientes? O sea, yo no podía duplicar otra cosa. Vamos a vender ollas. No, yo no. Porque esos son los que me han vendido. La crema. Digo, sí, sí, sí. Listo. Entonces hagamos una lista de esto. Y listo. Comenzó. Salí de allí. Y llamé a Diana y le digo. Diana. Ay, registré uno. O sea, ya pude. Ya pude. Ya la gente no me pegaba. Ya sé que ellos se registraban. Listo. Para no hacerles el cuento largo. ¿Cómo les parece? Que aprender me tardó como un año y medio. A los dos años califiqué platino. Y a los tres años califiqué esmeralda fundador. Sí me hago entender. Señores. Aprendí. Aprendí. A hacer. O sea, yo no era. Yo no lo hice. En el camino aprendí. Es más, en el camino registré al primer embajador Corona. En el camino lo aprendí. Cuando yo lo conocí, él me conoció vendiendo cremas de dientes. Es más, él me dejó una. ¿Sí? Nunca me la pagó. No me la pagó. No me la pagó. José. ¿Vos? Nunca me pagaste la crema. ¿Sí? ¿Sí? Y él dice. Yo me arranco. Pero él creía que yo estaba vendiendo cremas de dientes. Señores. Yo estaba forjando mi carácter de diamante. A eso es que lo repuesto. Sí me arranco. Puedo superar. Canto es una manera de pensar. Y allí, señores. A mí. Pasé. ¿Sí? Cuando califico platino, comencé aquí. Después calificé a esmeralda, esté aquí. Y después califique diamante, llegué aquí. Y ahora sí. Después calificamos ejecutivo. O sea, yo quiero ir más para acá. Acá ya no hay dónde llegar. Yo no le voy a decir llegar acá, porque eso es imposible. Porque aquí ya no hay riqueza. Millonarios siempre lo va a encontrar uno más que usted. Entonces, después de que yo esté aquí, me importa un poquito todo. ¿Sí me voy a entender? Ya estoy allí. Ahora, mi misión en esta vida es tomar unos cuantos y decirles, papacito, usted puede. Usted puede. Usted que está sentado allí, puede. Lo único que necesitamos es que usted tenga que... ¿Sí? Coraje. Usted lo sabe de la grabación. Coraje, papi. ¿Sí? Que usted quiera salir adelante. Eso es. No es más. Los millones están allí. Sí, pero usted es el que se tiene que ayudar. Nos vemos en la segunda parte. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!